y eso por ahí Titín lo puede ver, o sea, cada pelota parada está pensada y hay una jugada preparada y lo ves, lo ves y se nota el trabajo y eso es obviamente parte del cuerpo técnico. Hay en Huancayo algo que ya viene hace varios años, el buen trato a la pelota, se ha hecho característico desde que estaba Roberto Mosquera, han estado varios entrenadores en Wilmar y se ha dejado esa estela, o sea, es como un ADN de este equipo, ojo, que este equipo ya ganó también en Piura, ya ha ganado en Trujillo, o sea, en Trujillo. Pero Titín, yo creo que le ha agregado Decio a lo que tú dices, que hay jugadores de buen manejo de pelota, potenciar, dinámica, le ha agregado agresividad de juego, ese creo que es un mérito de Decio, porque ha recibido casi el plantel del año pasado de Wilmar. Y otra cosa, bueno, será el mismo plantel con algunas modificaciones, pero no lo armó este cuerpo técnico ese plantel, ese plantel le dio... Es como Juan Cayo, pero por eso hay más mérito también, por eso hay más mérito, por eso, hay mérito en el trabajo del entrenador, que además, y lo escuché cuando terminó el partido, es muy consecuente, porque él dice, son las primeras fechas, los equipos grandes se van a poner mejor seguramente con el paso de la fecha, es consciente que es un campeonato largo, que lo ha arrancado bien, pero que ahora está en ello sostenerlo, se va al descanso, es decir, descansa Juan Cayo en la fecha que viene, vamos a ver la tabla de colocaciones de la Liga 1 Betson, hasta este momento. Y ojo con su llana, en este descanso tanque. La tabla, gracias. Canal exclusivo de Movistar TV